Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos los favoritos del mes de mayo porque se nos ha acabado el mes, empezamos junio, ya empieza la recta final, ya veo, empiezo a ver la luz al final del túnel ya se acaba el semestre, empezará el verano, tengo muchas ganas esta vez, necesito descansar y bueno, tengo aquí a mi amigo el Bullet Journal para empezar a deciros cuáles han sido mis favoritos de este mes así que, empecemos La web de este mes me la pasó una suscriptora del canal que dice If your dreams don't scare you, they aren't big enough o sea, que sería como que si tus sueños no te asustan, pues es que no son lo suficientemente grandes, vale no sé, mira, me gustó, me hizo mucha gracia que me la compartieran y se me ha quedado De favoritos random tengo unos cuantos para empezar, estos rotuladores que ya los habéis visto, los enseñé en el haul de material escolar son acuareables y son de tonos pasteles, los estoy usando mucho en el Bullet Journal, en los apuntes y me están enamorando, además he probado ya a usar los de acuarela y son súper bonitos así que estoy obsesionada con ellos Otros grandes favoritos, de hecho han sido dos cosas que me he comprado este mes porque ya empieza el calor, necesitaba zapatos de verano y me hacía mucha ilusión tener un par así más monas de sandalias con un poco de plataforma pues para vestir y demás Me he comprado dos de una marca que se llaman Un Paso Más que creo que venden por la página web online Están en Madrid y Barcelona Bueno, unas me las regaló mi madre y las otras me las compré yo Bueno, estas son las primeras que son unas sandalias de plataforma así como esparto Las tiras son así marrón oscuro que yo creo que es un color que pega con todo No son muy muy altas La verdad es que son súper hiper mega cómodas y me están encantando un montón Me las estoy poniendo mucho estas Las otras son estas que son así bastante más altas Son como de corcho, no pesan nada y son súper cómodas Estas son todas negras menos el corcho y las tiras son un poco más gordas También son súper cómodas, parece que no lleves nada Y yo que no estoy acostumbrada de ir con tacones me las he llevado incluso un día entero Y súper cómodas, las dos son de la misma marca Y la verdad es que estoy súper contenta Estas cuando tengamos pues yo que sé alguna fiesta, alguna comida o algo así más propio de vestir Pues estas es como que visten más Pero bueno, que son tan cómodas que creo que me las voy a poner incluso pues para el día a día de normal Para cuando salgamos a hacer cualquier cosa Tengo zapatitos nuevos El último favorito random es mi pelo rizado Porque básicamente es la cosa más cómoda que tengo ahora mismo Porque cuando hace calor salgo de la ducha, me echo el flush flush que me echo Que es como rollo un acondicionador Y me olvido del pelo Y se seca, y se me riza Y ya está, y no tengo que hacer nada más Y es como, toma Además ahora empieza a estar un poco más larguito Y cuando se me riza, cuando está larguito me encanta Así que ahora está como, bien Y es favorito porque básicamente soy una vaga Y el gustazo de no tener que secarme el pelo es Bueno, esta foto es muy cookie Es muy cookie Es de al principio, al principio de salir con Enric Porque en abril, el día 27, hicimos 3 años juntos Que os juro que me parecen 15 en vez de 3 Pero bueno Y bueno, no compartí nada Y luego haciendo limpieza en el móvil y tal Encontré esta foto Que es rollo de la... A la semana de salir o una cosa así Que nos fuimos a dar una vuelta por Barcelona Y nos hicimos un montón de fotos Entonces esa es una de ellas Y me gusta mucho porque nos miramos como muy cookies Es como muy tierna la foto y... Bueno, pues eso Que es mi favorita de este mes Este mes hemos finiquitado Iron Fist Bueno, hacia el final ha ido un poco mejor Pero bueno, veremos que pasan The Defenders Que las traen en agosto Luego seguimos viendo Modern Family Es la que tenemos así rollo de recurso Cuando estamos cenando O algún día si nos apetece ver algo mientras comemos Porque es fácil y rápida Y ya está Creo que vamos para la tercera temporada Y luego hemos empezado una nueva serie Que es Black Sails A mí me encanta Enric no le entusiasma tanto A él se nos hace un poco lenta Pero bueno, tiene buena pinta Es algo diferente Porque va de piratas y estas cosas Que a mí me encantan Y nada, bien Pues ahí estamos Esas son las cosas que más o menos hemos visto Tengo pendiente de ver Piratas del Caribe 5 Que ya han estrenado Quiero verla No creo que la veamos en el cine No lo sé Quizás sí No lo sé Pero veremos a ver si pasa un poco Todo el tormentón de Faena de ahora Y podemos ir un poco más al cine Porque la verdad es algo que me gusta mucho hacer Y hacemos muy poco Pues eso es lo que hemos estado viendo este mes Como os dije no hace mucho Estoy on fire con la lectura Porque básicamente antes de irme a dormir Suelo leer una hora Una hora y media Una cosa así Hasta que me duermo Porque me está costando mucho dormir Últimamente Pero es normal Porque estoy de los nervios Con todo Pero bueno Este mes me he leído completo El Guardian De Nicholas Sparks Que os lo comenté En el vídeo de las últimas lecturas De Los hijos de Urin Que es digamos el siguiente Que toca después del Silmarillion De Tolkien Esto hoy que me quedan Unas 50 páginas Y también me he comenzado a leer Memorias de un amigo imaginario Que me está encantando Anoche literalmente No pude soltar el libro Hasta que no pasó Una cosa que necesitaba saber Me está obsesionando Encantando Es una historia súper chula Súper diferente Y entre hoy y mañana Me lo voy a acabar Porque es que Esto es que no puede soltar No puede soltar También me he leído Maybe Someday De Colin Hoover Espero que la historia También me encantó Pensé No pude soltar el libro Me lo he leído en inglés Y es una pasada Me ha gustado mucho Creo que de ella Voy a cogerme alguno más Dentro de poco Cuando vaya liquidando libros De los que tengo por leer Porque me ha gustado mucho Es una lectura bastante dinámica Y bastante amena Y como me lo he leído en inglés Creo que me los voy a coger en inglés Pues para ir practicando Nada Esos han sido todos los libros Que me he leído Que son muchos Y creo que el mes que viene También voy a leer bastante En cuanto a música He variado un poco de todo Me he piciado a Codaline Codaline es un grupo Que me encanta Desde hace mucho tiempo Y tiene un CD en especial Que es A Perfect Ball Que me gusta muchísimo De hecho tengo la versión En acústica Me la he grabado en un CD Y lo llevo en el coche Soy obsesionada Voy todo el día escuchándolos Pero aparte de Codaline También he vuelto a escuchar A Cristina Perry Que también es una mujer Que me encanta como canta Me encantan sus canciones Son tan cuquis Sus letras Y aparte de estos dos También he vuelto a escuchar Lady Gaga Porque en septiembre Me voy al concierto Con mi querida socia Patri Y nos hemos hecho Una super playlist De todo lo que se supone Que va a sonar en el concierto Para ir estudiando Y ir refrescando Y preparándonos Oh, tengo muchas ganas Hace mucho que no voy a un concierto Y el de Lady Gaga Va a ser la leche La leche Bueno, a ver No es un lugar El lugar en sí Sino que es una tienda Con la cual estoy Locamente enamorada Y obsesionada Que se llama Maisons du Monde Que este es el catálogo Tochón Que te dan en la tienda Si vas que lo puedes coger Que es gratis Bueno, pues mi querida amiga Hermana Berta Se está preparando El pisito al que se va a ir a vivir Y fuimos a comprarle el sofá A esta tienda Yo sabía que era muy cookie Que tenían un montón de cosas muy guays Pero nunca había ido Y fuimos a la enorme Que han puesto en Montigala Que es donde está la Ikea Y tal En Patalona Oh Me encantó Tuve que aguantarme las ganas Y comprarme todas las cosas De cactus Tan cookies que tenían De hecho solo me llevé una cosa Y fue una taza Pero bueno Tengo pendiente otra visita Porque he sacado muchas ideas Del señor catálogo Para la terraza Y también para el comedor Y hay cosas de decoración Que están muy bien de precio Que no son tan caras Como yo me pensaba Y la verdad es que Me pareció la tienda súper bonita Súper cookie Que me podría perder ahí Todo un día entero Y nada Que eso es un lugar Favorito Parece que me haya Tomado 40 cafés Y solo me he tomado Uno esta mañana Este mes La categoría de la persona Va a dedicar a mi hermanita ¿Verdad? Porque básicamente Se está mudando Como os he comentado antes Y la voy a intentar ayudar En todo lo que pueda Porque siempre que me he mudado yo Ella ha venido pues A empaquetar A preparar cosas Con las cajas Y todo La semana pasada Nos fuimos juntas a Ikea Y le estuve asesorando Un poco rollo Estas paellas No son malas Estas son buenas Estas no sé qué Y cosas así Fue muy divertido Y bueno nada Porque siempre está ahí Porque hace ya un porrón de años Que nos conocemos Y la verdad es que Más que una amiga Es como si fuera mi hermana No sé Es una relación muy extraña Pero es como Esto que se dice Que es Tu hermana de otra madre Pues por ahí va la cosa Pues nada Que es verdad Que te quiero un montón Pues nada Que por eso quería dedicarle La categoría a ella Verdad Te quiero un montón Gracias por aguantarme Como objetivo Este mes me he marcado Acabar la uni por todo lo alto De hecho Me quedan ya Muy pocas prácticas Para entregar Creo que tres Y el examen de tipografía Estoy un poco nerviosita Pero tengo muchas ganas De acabar Estoy intentando pulirme Toda la faena que puedo Lo más rápido posible Para quitármela ya De encima Todo Ay Pero bueno Que ha sido un semestre Locura Porque han sido cinco asignaturas Y la verdad es que ha sido Bastante cargante No he llegado a estresarme Mucho 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 Como para decir No vuelvo a coger cinco asignaturas En mi vida Pero sí que creo que Que voy a intentar hacerlos De cuatro en cuatro Una cosa así Aunque si no Creo que voy a alargar mucho la uni No lo sé Pero bueno Que este mes Me planteo acabar la uni A tope Currándome un montón Todas las prácticas Acabando ya Y luego Que cuando llegue el final Del semestre Decir Sí Me tocan vacaciones Bueno Pues esos son todos Mis favoritos de este mes Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Y dejad abajo en los comentarios Cuáles han sido vuestros favoritos Si tenéis alguna recomendación de libros Pelis Series Lo que queráis Como siempre Sabéis que podéis dejarme Sugerencias para nuevos vídeos abajo Que nada Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós Chau 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 Chau